Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Avanza la semana y les cuento que se viene un miércoles por empezar con buenas condiciones de tiempo en todo el norte y en el centro del país con escasa nubosidad y viento soplando nuevamente del sector norte con gradual ascenso de las temperaturas. En Córdoba, ¿qué va a pasar con el tiempo? Bueno, también aquí se esperan buenas condiciones, viento soplando del sector norte, una mañana muy fría, eso sí, hay que salir de casa con un buen abrigo y a la noche también hay que estar bien abrigados, pero a la tarde, ¿qué va a pasar? Buenas noticias, porque gracias al sol tendremos máximas de 17 a 18 grados en el sur de la provincia, 19 a 20 en el centro, en la ciudad de Córdoba y alrededores 21 grados para la zona serrana, 18 a 20 también para San Francisco, Villa de María de Río Sico y sus alrededores. Así que eso, espero un miércoles con muy buen tiempo y poquita nubosidad y el resto de la semana indica también buenas condiciones. Eso es todo por hoy, para más información los espero en infoclima.com. Hasta la próxima.